Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Como cada viernes lo tenemos todo preparado para analizar la actualidad de nuestro municipio. Acompañados del alcalde, Víctor Navas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Bueno, último programa del mes de abril, eso significa que ayer tuvimos pleno. Toca hablar de pleno, sí. Toca hablar de pleno, un pleno en lo que fue a la extensión más corta de lo que venía acostumbrándonos en los últimos meses, a las 12 se finiquitó, pero se trataron asuntos de interés, entre ellos esa moción que presentó el Partido Socialista, al igual que lo hiciese la Federación Española de Municipio y Provincia, para pedir al Gobierno que modificase la ley para poder reinvertir ese superávit del año 2016. Cierto, cierto. Creo que es una moción importante y además que en este tipo de peticiones al Gobierno de la Nación, cuanto más seamos las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones, que solicitemos un cambio en la ley al Gobierno de la Nación, más casos nos van a hacer, en esto hay que hacer ruido. Y creo que hace ruido además desde la propia institución, ¿no? Y en ese sentido lo que se trataba era de pedir al Gobierno de la Nación que flexibilice los objetivos del plan de estabilidad para que los ayuntamientos podamos acceder al superávit presupuestario. En Belalmádena, consecuencia del plan de ajuste, estamos liquidando la deuda, estamos almacenando el superávit presupuestario porque no se puede acceder a él si no se cumplen una serie de requisitos, pero es que nosotros tenemos que dar servicios. Y el año pasado pudimos acceder a 10 millones de superávit consecuencia de un ajuste presupuestario importante, que luego mis vecinos y vecinas se me quejan de que el paseo marítimo no está lo suficientemente limpio, de que las playas necesitan más inversión, de que en la cultura no llegamos a todos los barrios, y yo lo entiendo, soy consciente de ello, creo que es necesario hacer ese esfuerzo por parte de la Administración local, que somos en definitiva la Administración más cercana al ciudadano. Pero tengo que tener medios, los medios de los que dispongo actualmente los tengo guardados en un cajón porque hay una ley de estabilidad presupuestaria que dice que los ayuntamientos no podemos gastar el superávit presupuestario si no es en determinadas cosas o en determinados asuntos. Entonces lo que le estamos pidiendo al Gobierno de la Nación es que permita al Ayuntamiento de Benalmádena y a otros ayuntamientos de este país, porque ya tú lo has dicho, en la propia Federación Española de Municipios y Provincias y Diputaciones, pues ya se habló precisamente de este asunto, de la importancia de regular el acceso al superávit por parte de los ayuntamientos. Nosotros necesitamos esos medios. Entonces en ese sentido la moción salió por unanimidad de todas las fuerzas políticas y lo que queremos es que haya ese cambio de la ley, que nos beneficie a los ayuntamientos que cumplimos, porque Benalmádena es un ayuntamiento que hoy por hoy está cumpliendo, que estamos dando servicios, que estamos rebajando la deuda, que estamos pagando a los proveedores y que no nos estamos endeudando. Entonces, como somos un ayuntamiento que cumplimos, queremos que el Estado cumpla con nosotros. Como bien dice, la moción se aprobó con el voto a favor de todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, pero desde la oposición se lamentó esa urgencia con la que se llevó esta moción, pero hay que decir que esa urgencia viene justificada por el tema de los presupuestos generales del Estado. Corre el tiempo en contra, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cualquier modificación presupuestaria o sobre los objetivos de déficit que se establezca en la ley tiene que venir acompañada de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y el momento es ahora. Hubo una reunión, si no recuerdo más, creo que fue el 6 de abril, entre la Federación Española de Municipios y representantes del Gobierno de la Nación para tratar este asunto. Esa reunión no fructificó, no tuvo ningún tipo de consecuencia. El Gobierno seguía manteniéndose en sus trece de no cambiar la ley y la Federación Española de Municipios y Provincias dictaminó un acuerdo con todos los alcaldes y todos los presidentes de diputación allí implicados para pedir que con la aprobación de los presupuestos se modificase la ley. Si se reunieron el 6 de abril, si ese acuerdo de la FEMP, estamos hablando que es del 10-12 de abril, no recuerdo el día exactamente, y si eso no llega al Ayuntamiento, la petición, el 16-17-18 de abril, y el pleno eran, 5 o 6 días después, entenderán los vecinos y vecinas que no da tiempo a realizar un debate extendido, riguroso. Nuestros representantes en la FEMP nos tienen que trasladar, que es lo que allí se habla, y allí se habló de que había que pedir por parte de todos los ayuntamientos, y cuanto antes mejor, esa modificación en la ley al Gobierno de la Nación. Y eso es lo que hemos hecho en Belalmádena. Entonces, la urgencia es que los presupuestos generales del Estado se aprueban ya, no podemos estar dando vueltas, no podemos permitirnos el lujo de llegar al pleno del mes de mayo para presentar una moción que llegaría a Madrid en el mes de junio y que ya estén aprobados los presupuestos generales del Estado. En ese sentido, tenemos que ser ágiles, que es lo que piden Ciudadanos a las Administraciones, y tenemos que pronunciarnos, y eso fue lo que hicimos ayer en el pleno. ¿Y esto puede llegar a buen puerto? Hombre, entiendo que cuando el clamor es mayoritario, y creo que ese es el sentir de muchos alcaldes y alcaldesas de este país, creo que el Gobierno debería tenerlo en cuenta, porque, insisto, la Administración local es la Administración más cercana al ciudadano, es la que vive más de cerca los problemas, las inquietudes y las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de un municipio. Tienen que escucharnos. Desde Madrid es difícil, podrán saber de números macroeconómicos, podrán planificar las inversiones que necesita nuestro país, o recortar o aportar en un sentido o en otro, pero al final los problemas del ciudadano, el que está en la calle, el que vive el día a día, que quiere tener su calle limpia, su alumbrado, que sus cementerios funcionen, que la recogida de basura sea apropiada, todo lo que son las competencias municipales, tienen que escuchar desde el Gobierno de la Nación a los alcaldes, que proponemos que haya esos cambios en las leyes. Víctor, otro de los asuntos tratados en pleno, que contó también con el voto favorable de todos los grupos de la corporación, fue una moción presentada por el Partido Popular sobre el estado de las playas como consecuencia del temporal. En ella se instaba a todas las administraciones con competencia a que uniesen sus esfuerzos para intentar paliar estos daños lo antes posible. Pues fíjate, tú mismo lo has dicho, Fran, una moción que presenta el PP por el asunto de las playas que presenta de urgencia. Y claro que hay que votar la urgencia. Si es un asunto urgente, si el temporal de levante termina el domingo, ¿cuándo van a presentar la moción? En el pleno del mes de mayo, pues se lleva por urgencia y se aprueba. Pues al igual que hicimos con la moción que hemos hablado anteriormente del objetivo de déficit y de flexibilizar el acceso al superávit. Pues es de urgencia porque los presupuestos son ahora cuando se trata. Pero en esta moción que presenta el Partido Popular, que me parece muy bien y creo que es acertada, porque el temporal termina el domingo y ellos la presentan en pleno el jueves, bueno, pues lo que hemos añadido simplemente es introducir enmiendas al presupuesto para que se financien los espigones semisumergidos. Pero es que el resto de cosas que pide, como establecer contacto con otras administraciones, ya lo habíamos hecho. El lunes ya tuve la oportunidad de hablar con la presidenta de Bancomunidad, con el presidente de Diputación, con el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con el subdelegado del gobierno y encima de la mesa les puse el balance de daños ocasionados por el temporal y estuvimos hablando de qué forma podían ayudarnos otras administraciones, porque el problema que tenemos en Belal Madena es grande, es grande y yo no sé si estamos tomando conciencia de él, pero aquí se ha hecho una inversión importante en playas, en pasarelas, en duchas, se ha hecho una inversión importante para tener las playas en perfecto estado de revista para la Semana Santa y ha terminado la Semana Santa y en dos semanas, esta misma mañana, hemos tenido otro temporal de levante, ha empezado. Es que se ha llevado a la mitad de la arena de nuestras playas, las pasarelas han desaparecido a la mitad, tenemos duchas en mal estado, hay pasarelas que necesitan un recalce, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que parece que no nos damos cuenta, pero el presupuesto de playas es limitado y estamos comiéndonos la mayor parte del presupuesto en preparar unas playas para la Semana Santa y al final nos estamos viendo que vamos a necesitar la ayuda de otras administraciones para poder presentar unas playas en un estado óptimo de cara al verano. Esta enmienda, la moción del Partido Popular, también bebe de la misma idea de la enmienda a los presupuestos generales del Estado, ya hablo en calidad de Partido Socialista, que también se anunció esta semana junto al secretario general del Partido Socialista de Málaga, Miguel Ángel Heredena, estuvieron en el Castillo del Bilbil mirando todos los destrozos del temporal y hablando de esa enmienda a los presupuestos generales para incluir una partida para los espigones semisumergidos. Sí, es que, mira, Almadena son muchos años, después de las dos últimas mociones de censura han sido dos legislaturas, han sido ocho años donde el municipio ha estado prácticamente paralizado y tenemos muchos retos pendientes. En el pleno de ayer me hablaba Paloma García, me decía algo así como que pedir ahora a los espigones semisumergidos cuando se quitaron el año 91, es que eso no es cierto, y eso lo quiero aclarar aquí. En el año 91 lo que había en las playas de Almadena, y no en todas, sino en algunas de ellas, porque tengo que recordar que ni en la playa de los Maites existían espigones en las playas Santana, Riviera y Malapesquera, lo que había eran unas tés, o una especie de espigones pero no semisumergidos, una especie de escolleras, unos diques, como se suele decir, y aquello hubo que quitarlo porque la Unión Europea lo exigía, porque ocurría que no había recirculación de las aguas en el entorno de aquellos espigones, y entonces cuando la suciedad entraba a la bocana de las distintas playas era difícil sacarla de ahí, y entonces era muy difícil que a Benalmádena nos dieran banderas azules, porque el estado óptimo de nuestras aguas no era el apropiado, entonces hubo que quitar aquellos espigones de superficie y la idea era sustituirlos por espigones semisumergidos, después no se ha hecho nada, y lo que tenemos en Benalmádena es un espigón semisumergido a la altura de la playa de las Gaviotas y poco más. Entonces, ¿qué ocurre? Al final el mar viene a recuperar lo que es suyo, y nosotros podemos aportar arena todos los años, porque es necesario para tener unas playas perfectas, con una gran superficie para que la gente pueda disfrutar de ellas, pero cuando viene un temporada de levante al final acaba llevándose lo que es suyo. Y en este sentido, yo he trasladado el mismo problema de los espigones semisumergidos, que necesitamos que el gobierno de la nación nos financie, entre otras cosas porque su competencia y costa depende del Ministerio de Fomento, y necesitamos que sean ellos quienes nos autoricen y quienes nos aporten la financiación para realizar esos trabajos. Pero también hemos hablado con la Junta de Andalucía, nosotros creemos que la creación de arrecifes artificiales, y dígase el hundimiento de un barquito, o crear ese tipo de barreras artificiales sumergidas, que al final van a crear pequeños arrecifes, donde se va a crear un microespacio de vida, un hábitat natural, que pueda ayudar a proteger las costas. Pero es que la ley ambiental que protege las costas por parte de la Junta de Andalucía es bastante restrictiva, y en ese sentido estamos hablando con ellos para ver de qué forma podemos modificar la ley, en el sentido de que podamos llevar a cabo ese tipo de actividades, por ejemplo, hundir un barco en la costa de Berarmadena, y que se convierte en un arrecifes natural, ¿cómo podemos hacerlo sin que suponga contravenir la ley? ¿Cómo podemos flexibilizar esa forma de...? Y creo que sería importantísimo. Entonces estamos trabajando en esas dos corrientes, hablando con el Gobierno de la Nación para incluir esas enmiendas en los presupuestos, y hablando con la Junta para, de alguna forma, que la ley introduzca esa figura para crear arrecifes naturales. Pero es que de los retos que os he hablado al principio, que necesita Berarmadena, no hablamos solo de los espigones semisumergidos, Berarmadena necesita también una comisaría de Policía Nacional propia, y eso es lo que le hemos pedido al Gobierno de la Nación, que incluya en los presupuestos, en las enmiendas. Le hemos pedido también que agilice los trámites y que aporte dinero a la partida del kilómetro 22. Ya sabemos que se va a hacer, ya sabemos que hay un proyecto que está ejecutado, pero nosotros no podemos esperar hasta 2021 o 2022 hasta que se inicie las obras, necesitamos que las obras se comiencen ya, cuanto antes, porque es un problema que afecta al desarrollo del municipio y a la seguridad vial de los vecinos y vecinas de Berarmadena, que día a día entran y salen del municipio. Pero es que tenemos más retos, y estos son los retos que hemos pedido al Gobierno de la Nación. Queremos construir un nuevo instituto en Berarmadena Pueblo, y como la competencia de la Junta de Andalucía, estamos en conversaciones con la Junta para solicitarle a ellos que lo construyan. Entonces, quiero decir que a cada administración habrá que pedirle lo que le corresponda, y creo que es importante que desde Berarmadena hagamos un esfuerzo por primera vez, porque durante muchos años parece, y lo digo así abiertamente, parece que durante el anterior gobierno del Partido Popular solo se le pedía a la Junta, y se le pedía por la Escuela de Hostelería La Fonda, y se pedía por las cosas que afectaban a la Junta de Andalucía, pero es que nunca se le pidió al Gobierno de la Nación nada, y creo que estamos en disposición los benalmadenses de pedirle a Diputación, a Mancomunidad, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación, aquello en lo que ellos son responsables de las competencias. Y aquí sí tengo que decir que la Mancomunidad de municipios, con su presidenta Margarita del CID a la cabeza, se han portado bastante bien en el tema del temporal, porque fue a hablar con ellos el lunes y el martes, ya teníamos apoyo técnico y medios auxiliares para empezar los trabajos de adecuación de nuestras playas por los daños ocasionados del temporal. Bueno, hasta que no se concrete un proyecto para evitar esos daños, hay que rezar porque la naturaleza nos ensañe de nuevo, por lo menos hasta que empiece el verano, hasta que termine. Hablamos de otro asunto, de un asunto que preocupa no solo en Benalmadena, sino a nivel nacional, como el empleo. Esta mañana se ha celebrado el Consejo Rector del Pacto Local por el Empleo de Benalmadena, en el que se ha presentado la nueva estrategia de esta herramienta de cara a 2017, en la que se apostará, según la Concejalada de Empleo, por el emprendimiento y por la practicidad de todas las acciones que se lleven a cabo. Efectivamente, pero es que yo creo que es una herramienta fundamental, porque además estamos sentando en una misma mesa a agentes sociales, a administraciones, a colectivos, a empresarios, etc. Lo que corresponde todo el tejido social y administrativo del municipio, pues para crear ese documento que nos sirva como hoja de ruta en la creación de empleo, para analizar las debilidades, para analizar las amenazas que tenemos, las fortalezas y las oportunidades que tenemos como municipio. Y este documento está dando sus frutos, porque como bien has dicho, el emprendimiento, la practicidad de la contratación, pero es más, la semana pasada, este mismo espíritu se integró en ese plan estratégico que la Junta de Andalucía quiere realizar en la Costa del Sol, donde los alcaldes estamos implicados, ese plan estratégico de innovación y desarrollo, que va a permitir, al igual que el pacto local por el empleo, encontrar nuevos segmentos en los que invertir, crear innovación, conocimiento, exportar ese conocimiento, de una forma u otra, cuando el mercado se ve incapaz de generar empleo, la única forma de seguir adelante es el emprendimiento. Y en este sentido, todas las herramientas que podamos aportar por parte de las administraciones, las tenemos que poner al servicio de los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo como administración, mejorar la vida de las personas. Y para que la gente prospere, hay que generar empleo. Y creo que ese es el objetivo del pacto local por el empleo, y creo que además la jornada ha sido bastante fructífera en ese sentido. ¿Y qué efectos ha tenido este pacto local por el empleo en el 2016? Porque recientemente hemos conocido los datos, también a nivel nacional, de que el paro ha descendido. Ya no entramos a valorar qué tipo de empleo se crea en España. Pero también dicen que la... Dicen, no, se ha comprobado que Andalucía se encuentra dentro de las 10 regiones europeas con mayor tasa de paro, con cerca del 30%, el 28% aproximadamente. Sí, y es extraño porque Andalucía tiene todos los componentes, tiene todo el capital material y humano necesario para ser una de las comunidades que esté a la cabeza. Y lo digo porque tenemos infraestructuras, tenemos carreteras, tenemos puertos, aeropuertos, tenemos una línea de alta velocidad y tenemos gente muy formada. Pero también hay que decir que Andalucía es de las comunidades autónomas más infrafinanciadas, más subfinanciadas de todo el país. Y eso al final afecta, ¿no? Porque tú puedes tener todos los requisitos y todas las herramientas para estar a la cabeza, pero hay que decir que la mayor parte de la financiación en este país se lo lleva Cataluña, Madrid y las Islas Canarias. Y se lo lleva en las Islas por su situación de insularidad y Madrid y Cataluña porque todas las empresas o el 95% de las empresas erradicadas en este país tributan en Madrid o en Cataluña. Y eso es una fuente de ingresos para estas dos comunidades que no la tienen ni Andalucía, ni Extremadura, ni Murcia. Pero además, todo el aparato del Estado, todo el funcionariado de la Administración General se encuentra en Cataluña y se encuentra en Madrid. Entonces, estamos hablando de comunidades autónomas hiperfinanciadas frente a comunidades autónomas subfinanciadas. Entonces, efectivamente, visto de esa forma, es normal que Andalucía no se encuentre entre las comunidades autónomas más ricas de la Unión Europea. Pero es que ahí se requiere un esfuerzo fundamental del Estado para tratar de trasladar parte de la riqueza de Madrid y Cataluña al resto de comunidades autónomas. Porque ese documento del que me hablas es que Galicia creo que aparece también y aparece también otras comunidades autónomas que están en una situación parecida a la que está Andalucía. Que sí, tenemos gente joven formada y preparada, tenemos comunicaciones, tenemos infraestructuras, pero no tenemos las empresas que quieran invertir a Andalucía, a Andalucía o a Extremadura, y no vienen a invertir porque, por lo que sea, Madrid y Cataluña les resulta más rentable. Y ahí es donde tenemos que combatir esas diferencias. Bueno, Víctor, se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Esta mañana ha estado en Málaga para firmar la renovación de un convenio con la Junta de Andalucía para los equipos de tratamiento de familias con menores vulnerables. ¿Qué nos puedes contar de este convenio? Bueno, pues que es la renovación de un convenio para la unidad de tratamiento familiar que tenemos en Beralmádena, que existen 25 unidades iguales en la provincia de Málaga, que son 2,4 millones de inversión a repartir en esas 25 unidades, que dan atención a unos 2.400 menores, y que de lo que se trata es de ayudar a aquellos menores que se encuentran en familias con más riesgo, más vulnerables, o en riesgo de exclusión social. Entonces creo que es importante en Andalucía, hay que decir que 8 de cada 10 euros del presupuesto autonómico se destina a asuntos sociales. Entonces, agradecer el esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía de mantener este tipo de unidades de tratamiento familiar y desear que en Beralmádena, a pesar de la financiación que conllevan, pues que su uso sea el menor posible, lo cual será un factor indicativo de que tenemos pocos problemas en ese sentido. Bueno, Víctor, para despedirnos hablamos de un tema amable como es esa Feria del Marisco, la novena Feria del Marisco, que hoy por el tema del tiempo ha estado más delucida, pero se presenta un fin de semana con buenas expectativas. Sí, bueno, esperemos. Esta mañana hemos hecho la inauguración, la verdad que con el tiempo que hacía, pues tampoco ha estado bien, pero no podemos esperar mucho más, y espero que ya mañana el tiempo vaya, pues, de alguna forma normalizándose y que eso invite a salir a la calle y a venir y disfrutar de esa feria que es la novena edición y que ya va arraigando en el municipio. Y además, creo que es la mejor feria de Marisco de toda la provincia de Málaga, no lo digo yo, lo dicen todos los visitantes que vienen, en un entorno único como es el puerto deportivo, con aparcamientos, ideal para los amantes del marisco. El viernes que viene hacemos balance de cómo ha ido. Perfecto. Muchas gracias, Víctor Nava, alcalde Benalmádena, te esperamos la semana que viene. Muchas gracias, Fran. Por lo dicho, nos vemos dentro de siete días. En Buenas Noches, señor alcalde. Buenas Noches, señor alcalde Benalmádena,